Otro concepto importante es el de sostenibilidad, porque como decía el Ministro, en la medida que haya más ofertas de productos, eso estabiliza los precios. ¿Cómo usted cree que se está comportando esto y si va camino también a establecerse una correlación entre la demanda y la oferta? Esa pregunta suya es muy inteligente, pero yo siempre digo que para usted garantizar la sostenibilidad tiene que desarrollar la agroindustria. ¿Por qué? Porque nadie en el mundo consume todo lo que va a consumir y cosecha al mismo tiempo. El mundo produce en la época óptima y conserva para la época no óptima. ¿Sería eliminar la concepción del campo a la tarima? Del campo a la tarima. Hay que incorporar la agroindustria. El país está desarrollando también la mini industria, la micro industria y hay que industrializar, porque además la agroindustria le da valor agregado a los productos agrícolas y le da confianza. Por ejemplo, nosotros estamos comenzando a desarrollar la agroindustria en el cultivo de la yuca. ¿Por qué no producen más yuca los agricultores cubanos? Porque la yuca es una planta, es un tubérculo perecedero y se les perdía muy rápido. Si ahora hacemos la harina de yuca, que se puede conservar durante 8 o 10 meses y hay demanda para producir eso de la yuca, los agricultores siembran yuca porque saben que tienen un mercado seguro. O sea que la agroindustria también es la que garantiza la sostenibilidad de la presencia de los productos en los mercados.